No tengo nada para hacerte, pero cojo la luna, hago que el agua del mar baje y ya no tienes humi. ¡Olé! Ya. A ver, a ver. ¡Torrando! Vamos a empezar a ver la magia de las manos. Empieza con vampírico, Akamaru. El corazón de las cartas. ¡Guau! Y empieza con el mazo de Sida, Hase. Tiene una mano muy buena Akamaru de base, pero yo me quitaría el hechizo. Y el... Bueno, ha cambiado todo, ¿eh? ¿Qué creo? El lobo es la única que me quedaría, es verdad. Porque una guardián... Estás hablando de Runico, el de combo. ¡Oh, ahí empieza con un pajarito de serie! ¡Madre mía! Que tenga una Belfegor tan pronto, es muy bueno para Akamaru. Le va a acelerar muchísimo el mazo. Y como le mata a Akamaru un combo, no con combate real, le importa bien poco estar a 10 vidas. Porque una vez tiene el combo entero, se lo baja de 100 a 0. Ya, da bastante Akamaru que tiene, Hase, sinceramente, de Runico. Ah, mira. Yo me bajaría el lobo. Ahí, corriendo, como un cabrón. Pues no, prefiero ir defensivo. ¿Para qué? Yo creo que por si tiene, es de un punto... Por si la puede matar. Sí, a ver, la tiene. La tiene, tiene ahí por coste 2 lo de hacer uno de daño y robar. Mira, el goleño ese, se lo va a petar ahora con el zarpazo. Es la mejor noción que tiene. Se la ha devuelto a la mano. Sí. No adelantes a acontecimientos. Habla en futuro, de... Se la va a devolver a la mano. Y así quedas como todo un pro diciendo, ¡Wow! Estoy prediciendo lo que me van a hacer. Baby, en el futuro. Oh, mira, lo predijiste. Se la ha devuelto. A ver, un amuleto y... ¿Cómo eso va a robar 3 cartas? Me sienta el turno. Uh, doble lobo puede jugar ahora. Pero Belfegor también le viene muy bien. Más que nada porque supondría venganza del tirón. Aunque los dos lobos... Te picas de 4. Y Belfegor te picas de 6. Y después si quieres jugar a los lobos, te sigues picando. Yo jugaré a los lobos. Visto que las primeras 10 vidas no te importan nada. Yo creo que se ha arreglado un poco ahí. Pero bueno. Belfegor, si la juega, entra en venganza rapidísimo. Para poder jugar a la Dark General. Y también le he dado muchas posibilidades de robo. Ahora puede jugar a la Dark General con Asalto. Juega un montón y se cura de uno. Y aún puede jugar más cosas. Y encima le ha salido worth it el... El pajarito este. A Komaru se ve que tiene pinta de ser agresivo ese hombre. Sí, es un poquito... Un poquito Kami Kaze. Buah. De 5 con él. Puede pegar de 4 después o de 6 con la Dark General. Tiene otro lobito también para hacer daño. No tiene Lethal ahora mismo. Pero puede acercarlo muy rápido. Aunque si estamos hablando de que ya está en turno 6. Lo bueno que tiene es que aún no ha tenido tiempo suficiente para cargar a la Quimera a tope. Ni tiene el de Shift mucho menos cargado. Eso sí, está cargando la de roba carta. Ya, pero eso... Eso va a pasar siempre. Y tiene la carta de coste 1 también. El E-Sig. Que le hace robar una carta. Tiene la carta de coste 2 que hace uno de daño y robas una carta. Ahora mismo tiene todo el robo que él quiera. La carta que tiene a la izquierda del todo, como que esa se la tiene que conservar un poquito más. Porque con esa sí que le da un spillboost muy grande al de Shift. Un arco. Guau. Lo que acaba de hacer ya cerrar ahora. Se carga a esa para abrirse hueco. También para bajarle el coste a la Quimera. Tiene toda la ventaja de Meso ahora mismo. La ha hecho ahí bastante bien. A ver, también puede jugarse ahora mismo. La 1-4 con Guardián. Se puede bajar el Angelito. Se puede bajar a la Sundere. Que la daría también defensa. Se puede jugar a la 1-4 y a la Dark General. Un 4-3. Ya, lo ha hecho. Es decir, le queda viva la Dark General. Y aún le queda otra evolución. Va... Va... Oh, un de Shift. Pero aún no lo puede cargar. Oh, no, tío. Tiene para hacer un montón de cosas ahora mismo. Nooo. De 6. Y los 2. Ya está, ya la ha ganado. Ya está, y la ha hecho bastante bien. Dos tiros a la cabeza. La verdad es que para los mazos que tiene Akamaru... Este mazo de The Shift era muy complicado para que le ganara. Son mazos súper agresivos, pero no... No de la manera que... Que él necesitaría. Que es una agresividad que paga mucho de vidas propias. Sí. Es que se nota cuando he usado antes... Se ha quitado 6 vidas. Que fueron bastante. Yo hubiera bajado los dos lobos. Tendrías... Dos combatientes que pueden pegar. Son 4 daños que te aseguras ese turno. Y después si te lo matas, pues te lo mató. Pero cuando bajas a la Belfegora en el turno siguiente... Te picas de 2. En lugar de picarte de 6. Y ya has hecho tu agresividad. Igual entras en venganza. O sea, yo diría que la jugada de los lobos era bastante mejor. Sí, porque fíjate. Aún encima le tuvo una excusa para jugar al búho. Porque al evolucionarlo se convirtió en un 4-4. Yo creo que el búho ese... ¿O lo nerfean? ¿Para un limited? O algo van a tener que hacer. Porque... Vale que el de shift se va. Pero en un limited va a seguir estando con el combo con el búho. Y el búho es muy muy potente. Eso de que gane un más 2 más 2. Y tenga dos cargas mágicas es muy muy bestia. A ver, ¿con qué mazo van ahora? Uff, dracónico. Contra... Al cambiar de mazo, Akamura iba con... Ah. Va con la Loli. Con Shadowcraft. A ver, ninguno... A ver, el único mazo que no puede ahora mismo de Akamaru contra el dracónico es el de Bloodcraft. Los otros dos sí que pueden. El de Nigroamante porque tiene mucha presencia de mesa. Y el de... Y el de Clerical porque los amuletos... Cuando los rompes con Bahamut y cosas así... Salen los bichos de dentro. Pero no se... No mueren por culpa de Bahamut. Ya, ya. Buah, tiene una curva de mana que flipas ahora mismo Akamaru. Pero Hacet no se queda corto. Tiene también la curva perfecta. Y ahí tienes a Hakel para cuando le toquen las cosas gordas. Turno 3, Bonequimera. Ahora turno 2. Tiene que jugarse a la que roba. Buah, dos... Dos tías... Mmm... Bonequimera. Yo lo jugaría sin pensármelo. Buah. Pueden pegar dos daños a la cabeza o dos daños al bicho y matarla. Pero le quedarían los 2 con 1 de vida. Yo creo que iría a la cabeza porque... El vicio es ahí, es un 1-2. Y tampoco es un daño. Ya, a verte. No puede reutilizarlo. Pero lo que mola de él es la habilidad cuando entra. A partir de ahí es un 1-2. La Bonequimera más que nada... Bajarla para asegurarte las almas. Y piensa que tiene a la Loli de coste 2 y la 2-1. Para cuando evolucione algo dentro de dos turnos. Si se la conserva, puede estropearle muchísimo a la jugabilidad a Hafe. Baja la Bonequimera, anda. Ahí está. A la cabeza. Perfecto. Tiene ya un Bahamut. Ahora lo malo es que no tiene forma de autosuicidar a la Loli Kamikaze. Bien jugado. Pegar a la cabeza porque la Bonequimera matarla tú es un suicidio. Aún queda mucho tiempo para que pueda jugar a la Salamandra. Yo seguiría pegando a la cabeza. Pegar todo con la cabeza... Bueno, primero pegar con la Bonequimera y matarla. Con la 1-2 que acaba de robarse. Con la Demoniter. Fabricas dos quimeras más y robas. Y con esos dos manas a ver qué haces. Bien. Está jugando bastante bien. Lo que pasa es que en la segunda pega un poco más agresivo. Lo que no os puede permitir ahora es bajar al Belenus. Sería darle una muerte gratis a la Loli. Pegar con toda la cabeza, le deja 14. Y matar a otro esqueleto para robar. Tendría la mano llena. Le estaba picando mucho ese 1 de daño. A ver, son 3 de daño todos los turnos. Eso sí lo reduces a 2. Buah, 2. Y ya tiene una Sigil para el siguiente turno. Ahora matará al pollo. De nada, mano llenita. Sí. Si mata al pollo, eso, roba. Dos Belenus. Uh, el Attendant. El Attendant puede ser un problema ahora. Porque lo obliga a matarlo y la Salamandra a hacerle objetivo a él. Bueno, es un objetivo muy malo ahora mismo, la verdad. Bajar al Attendant. Porque favorecerías el crear un objetivo para Salamandra. Un objetivo importante. Porque lo matarías con la 2-1. Con la Loli Kamikaze. La usas para rampear. Y aún encima, después sale el bicharraco. Aunque haga lo que haga, no podría usar la Salamandra con aumento. Tenía que limpiar con todas las demás combatientes. Sí, está bien. Se carga la 3-3. Y cuando se se carga la otra. Esta partida va a ser larga, creo yo. A lo mejor llegan al turno 12 o 13. Pero no creo yo que lleguen a pasar de 15 cartas en el mazo. No sé. En plan, a Kamaru se nota que, vamos, es agresivo bastante. Sí, además es que sabe contra qué muñeca se está enfrentando. No se puede confiar en... No, no le va a tocar eso. Tiene una probabilidad de... El 2% de robarlo. Pues el roba y dos copias. Madre mía. Roban como un vamos. Vale, se va a curar. Y rampea. Y ya tiene a Sahaki el para el turno siguiente. Y tiene también la Salamandra. Tiene que matar a la Tendan. Pero este turno no lo puede matar. Esa carta no la sale, mujer. A ver, puede bajar al... Al... El arbolito ese que hace. O el arbolito. El que ha sacado y hace. No tiene ningún arbolito. ¿La que está evolucionada? ¿La de 5-5? Sí. Esa parece un árbol. Es civil. Es una tía. Lo que pasa es que está... Es la que se compra del mazo prediseñado. Tiene una ilustración más bonita. Evolucionada parece un árbol. Joder. ¿Qué árbol es ahí en Andalucía? No sé. Yo he visto un árbol... Un raro. Vale. Quiere forzar de que no solo... Tenga que jugar a esa Alamandra. Mmm. Si tuviera un Israfila ahora mismo... Le rompería todo el orto. Pero como no la tiene... Solo con Sahagiel no mata nada. Con las Alamandras que no matan. No mata lo que sale después de la Zendan. Tiene bastante controlada la partida, Akamaru. El orto está rampeando que da gusto también. Madre mía. Sí, pero va lo suficientemente lento como para no poder cargarse a Akamaru. Y mientras tanto está recibiendo golpes por todos los lados. Sí, le está haciendo pullitas de vez en cuando. Le está haciendo 3. 2 de daño por turno. Uuuuh. 2 Bahamuts tiene ya. Pero bueno, tiene también el... El Phantom Hole. El hechizo de coste 4 ese. Que le gasta todas las almas hasta llenar la mesa de hundos hundos con asalto. Vamos a ver qué hace a Akamaru ahora. Es que le va a pegar un golpe muy muy curioso. A ver, ahora no puede llenar la mesa de cosas importantes porque viene un Bahamut. Tiene 5 daños ahora mismo en la mesa. Y bajarse un Attendant sería un error. Si no mata ese 1 o 2. Pues sería... Primero robar. Matas al perro y robas. La carta dorada de esta le va a ser muy útil después. Yo me jugaría otra vez. El Attendant ahora es un error. Es que te la mata con el 1 o 2. Te sale el otro. Ah, vale. Así sí. Y un Zeus. Buf. Y Uroboros. Madre mía, qué mano más... Más cara. Tiene. Sí, tiene dos Bahamut también en mano. Sí, tiene dos Bahamut. Un Zeus, un Uroboros y una Sahakel. Todas esas son legendarias. Cinco legendarias a la mano. Y Akamaru tiene cuatro doradas. Y es que no se puede fiar ahora mismo de jugarse nada. Porque imagínate que dice, pues me juego una que tiene toque letal. Ala, va a pasar. Y ahora se jugará esa, la 2-2 para matarlo. 13 almas. Ay, no tiene suficiente como para matarle como en Tirano. Y con el Phantom Hole solo le daría 5 de daño. A la cabeza. Está pensando lo que hace bastante bien. Sí. A ver, tiene 8 manas. Puede bajar al perro, matarlo. Robar cartas. Y... A una idea para jugarse el Phantom Hole. Invocar a los... Invocaría a cuatro almas. Serían cuatro daños a la cabeza. No, va por eso. Quiere baiter un Bahamut. Quiere usar Bahamut para limpiar todo eso. Oof, un Bahamut. Oh. Ay. A ver. Phantom Hole llena la mesa. Pero primero que coja la Cerberus. Cerberus son cuatro. Son cuatro daños. Cinco, seis, siete, ocho. Ya está. No, no está. No gana este turno. Ah. Le faltarían dos manas. Cosa que no puede jugar. Oh. Le falta muy poquito. Un poquito. Uy. Ha puesto a la de que hay guardia y tiene letal. Ya, pero es que... Yo un cuadro cinco con bujo. Ya. Y se tienen que protegerse. Normal. Ahí ha consumido un montón de almas. Es lo único malo. Y Belenus. Todo esto lo hace para baitear el... Otro... Otro Bahamut. Cualquier evolución que gaje ahora él... Oh. Sahakel. Y Uroboros no puede matar a la que tiene toco letal. Bahamut lo tiene que estampar contra el 4-5. Si es que no limpia la mesa directamente. O tira otro Bahamut. ¿Sabes? Sí, por eso. Es que le falta Israfil. Si tuviera Israfil... Esto le daría todo igual. Está pensando mucho lo que hace. Es que hay más... ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Lo que está pasando? ¿Ya sí? ¿No? Ah no, no. Que quería que sabía que haya. Ahora se cura un montón Y esto es preocupante Ha cometido el error de evolucionarla Ha cometido el error de evolucionarla Porque con la Loli se la carga Se cura de 3, es el mayor problema Vale Eh, eh, que a lo mejor tiene letal No, no tiene letal todavía Mi letal yo no creo que es muy bien No, a ver ¿Cómo se hace carga? La mata Uh, un Lurchi Este le puede servir para más adelante Ahora tiene que bajar el decoste 7 Para llenar la mesa y forzar el siguiente bajamut Y lo más seguro es que lo fuerce Y como lo fuerce ya está bastante jodido Porque le quitaría un turno No puede curarse ni nada Tiene que usar el bajamut para limpiar Ahí está Estas 7 vidas Y el Phantom Hall Y el Phantom Hall son 7 daños Ya está Ya ha ganado Akamaru ha ganado Haga lo que haga él Si juegas a aquel Y Rafael No te curas Limpias la mesa Oh, que le acabas de hacer Akamaru Sí, Phantom Hall más Coco Y ya está Ya gana Es que el no curarse Eso ha sido el problema La ha hecho bastante bien ahí Akamaru Tenía bastante bien calcular la presión Este sí ha estado interesante Ha estado al límite Le ha controlado muy bien todo Este tío da miedo, eh De lo bueno que es Pues mira, me gusta que Representantes europeos Aparte vecinos nuestros Sean tan buenos Sí, hombre Es bueno vencer Además, son mazos Hechos por ellos mismos O sea, fíjate que Nadie tiene el mismo mazo Que tiene Akamaru En cambio En cambio De mazo El de dracónico El caro Mazo El de nigromante Todos tienen copias Con pequeñas variantes Este no Este Fug de meta Juego lo que yo quiero Sí, sí Este juega Eso juego Eso mola un montón Ya Es que Yo qué sé A mí Hacer tu propio mazo Siempre está bien Es como el mazo este Del talismán Y la zanahoria Que hice yo Es muy risas A ver A ver A ver Ahora es que vamos a ver El de dracónico Hasta que Hasta que gane Ahora Bluecraft Uff Tiene una banda Un pelín Oh Bueno, bueno Ahí acaba de ganar Bastante Con Un momentío ese Porque le va a forzar Una salmandra No puede jugar En el primer turno Eso es lo único malo Es muy importante Yurius No, la de The Guardian No, la de The Guardian Sí Yo bajaría ahora al ángel Por ejemplo, hacer uno de daño y otro de daño Con el que tienes en mesa Y te aseguras de tener presencia en mesa Quieras que no Las alamandras no pueden matar al 1-4 Y no tiene nada con uno de culo Como para que ese tirituto le tengas que guardar de algo Ahí está Madre mía ¿Cómo saca más niña? Se te ha laggeado un poco Sí, sí, el tío este Es el más malo de su barrio Sí, vamos ¿Agresivo le encanta? ¿Te has fijado que en Haze tiene 3 salamandras en la mano? Sí, sí Es que le está picando muy rápido la vida, eh Y recordemos que hasta 10 de vida a Kabaru se la suda bastante Eso, ¿verdad? Que hasta 10 de vida no le entra la venganza Mira, le ha hecho gastar 2 salamandras Eso es muy doloroso Para que alguien coja dragones Después se va a curar de 3 y va a rampear Yo me picaría de 2 y haría 3 de daño Y con el que tienes el juego, 4 O incluso evolucionarlo y todo Te sale worth it Aunque Rahaf puede llegar a ser un problema Si no lo sé controlar Madre mía, a Kabaru le encanta pegar la cabeza Pero bueno, le encanta Eso sí, se nota que la mano ya está teniendo muchas menos cartas Es lo que tiene jugar mazos muy agresivos Es como cuando salen muchas cartas de coste bajo Yo siempre lo digo Si no tienes nada que te asegure mantener la mano llena Es suicidarte a ti mismo Es como cuando uno deforestar se queda sin mano Es la esencia Hay dos recursos que son básicos en este juego Uno es el hecho de robar El poder renovar la mano Y el otro son las evoluciones Si no tienes esos dos factores Te quedas muy cojo en este juego Si, se nota bastante cuando te quedas solo en la mano O te quedas Que te paras a pensarlo y tienes Un 3%, 4%, 5% de robar algo Que te interese Es muy baja la probabilidad Ahí me he pasado con lo del 3% Pero es inferior al 10% Yo no me pondría una pistola a la cabeza Con un 10% de probabilidades de que no me mate Madre mía Madre mía Madre mía que suerte tiene el colega Madre mía Es que amable compañero A ver la cara de Haze Mira El corazón de la carta Vaya top de keo que se ha pegado el colega Top de keo Top de keo Y mira le ha salido a su super rentable haber jugado a la Dark General en el turno anterior Aun sin la venganza Que la ha tenido accesible ahora para atacar Que es lo que es lo que le queda a Kamaru El mazo de Klerical Su mazo tan personal de pajaritos Si si es muy agresivo Es agresivo pero a la vez también es defensivo con teko y con las pociones No sé No se me pareció raro cuando lo vi la primera vez Eso si funcionaba Por lo menos la primera vez Salió o quedaba mucho Que mano más Necesita cambiarse dos cartas Agamaru Y hasta turno 5 no puede jugar nada Haze Dependerá de lo que vaya robando No se me ha quedado No se me pareció Vale, tiene que estar mirando un buen rato Y la legendaria Esa que tiene Akamaru Es para muy muy late Que le da Sprayer, que pena que no haya podido jugar Nada hasta ahora Baja Mood Ahora empieza la partida Ahora el Pajarito, supongo Pajarito, el siguiente turno te juegas a la Elena Sprayer O Te juegas al Monje Si tuviera alguna cosa que pudiera jugar antes Pero como no lo va a tener Turno cuarto será la Elena Sprayer, supongo Es un turno que tiene muerto Madre mía, como todo de que el mazo de la rona Buah, si fuera otro mazo cualquiera que no fuera este A un moleto que le ha tocado sería brutal Buah, con la curación que se va a pegar ahora Akamaru Va a pegar un golpecito interesante ese pájaro Si ha metido el Elena Sprayer Por el váter Ha perdido el rampeo que tenía Y pum Uff, ahí la hizo bastante bien quitándole el rampeo Madre mía, un golpe de 6 Y que no se lo va a poder quitar de encima hasta dentro de unos Tiene que gastar ahora una Sahakiel Para bajarse a Bahamut o a Zeus Para matar a ese 6-7 Y Sahakiel evolucionarla para matar al 3-4 Tiene que gastar una evolución y una Sahakiel Dios, como saca más Y ese como no lo limpie Baja ahora a Teco Y ya le hace Lo gana Si no limpia la mesa ahora mismo Cosa que tiene que hacer Le gana con Teco Sí, es que tiene que hacerlo Sahakiel para Zeus o Bahamut Da igual Y los tapas contra el 6-7 Ya justo lo que yo pensaba Sí, es que lo tenía que hacer Si no, estaba bastante bueno Era demasiado daño Sí Y el amuleto que mata automático Tiene que guardárselo A ver, puedes bajar al monje Y el amuleto Primero bajar el amuleto para robar Y con el monje al evolucionarlo Te cargas a Sahakiel Y te queda un tío que es un 4-5 en mesa Si no hubiera tenido hasta Sahakiel Se hubiera ido por el váter Hace Yo creo que se hubiera ido por el váter También Como mucho hubiera podido matarse Creo que es que es un poco arriesgado De no meter mesa En plan va a meter los amuletos Pero... Uff Tonto y daño a la cara Se ha jugado como un poco pronto además A mi parecer Siguiente turno es el turno de Bahamut Sí El tema es que ahora Cualquier cosa que juegue Hace Es un... Un clavo en el atabuz de... De Agamaru Puede bajar a una de las jinetes Y pegarle a la cara Que también tiene un Irrafil en la mano Con lo que se puede curar un montón Y con la evolucion esa destruir Ya se están pensando lo que tiene en la mano A ver Hace Buen cabeza Hace se jugó muy bien Aquel... 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 Juega no sé a Baja... A Zeus Sino a Bahamut Bahamut revela muchísimo más Contra un mazo de clerical Entonces Jugar a Zeus Pues era una jugada lógica ¿Y vas a jugar a un miso tron? Pues al menos muestra el que menos Catas le des Ay... No tiene nada decente Uff... Es que no tiene nada ahora mismo Tiene que jugar al monje Con el monje Se cargan a las dos Pero... Da igual El siguiente turno va a ser muy problemático para ti Y Rafel se la va a guardar para cuando salgan los pollos Eso o Bahamut Yo creo que Que Bahamut se la va a guardar para cuando salgan los pollos Para así tirárselo de todo Porque si así no No, Sahaquel también se los carga a todos Solo que consume es una evolución Oye, Sahaquel y Rafel Pero así te libras también del amuleto Aunque sea Ya A ver, si deja que aparezcan los dos pájaros Son uno de tres de ataque y otro de dos Con Teco Pegarían El primero Pegaría de cuatro Y el segundo pegaría De otros cuatro Son ocho Más la evolución, diez No es un problema Ahí está la jugada lógica Exilia todo Total, te va a morir el monja Uff, ahora viene el turno diez Yo creo que lo use Que lo usará la siguiente Lo más seguro Sí, es que ahora Rompería los amuletos Y aparecieran los pájaros De todas formas Porque es que literalmente No le conviene Yo jugaría las de coste bajo Primero la uno o dos Que te hace robar De coste tres Y también la uno o dos De coste dos Que te hace robar un dragón Tener más opciones Y también Podrías tener la lola y kamikaze Pero no es algo esencial En este momento Uff, se cura más Pues Rafale se pone a tope de vida Y es un 8-8 Que no te lo puedes quitar de encima Tan fácilmente Solo con el amuleto Que tiene en la mano Lo obliga a jugar el amuleto Entonces no puede jugar a Ateco Uy, doble amuleto Eso es muy bueno El doble amuleto Porque tiene uno para Para el Bahamut El amuleto se mata Cuando entra Y cuando sale El amuleto fue bastante bueno Pues sería Jugarte el amuleto Y el otro amuleto Del pájaro Y que se vaya cargando El siguiente Tú no vas a robar Con el amuleto Que está en la mesa Cargándose Como un animal Lo que vemos Es un es el amuleto ¿Cómo? Que lo que vemos Es un es el amuleto Y que lo ufa Ya Tienes que usarlo Para cargarse de 6 rafiles Son 10 daños Y una limpieza Y una limpieza De mesa muy gratis Pegar todo a la cabeza Y matarlo Ahí está Le pega el 5 a la cabeza Una civil Para curarse más Si la juega Y la evoluciona Se curaría Y No No le haces Ni falta Bahamut Ahora Bahamut se muere Ya ya Por eso tampoco Es que A ver El amuleto ese Le impedía jugar Bahamut Antes o temprano Tenía que hacerlo Y esperaba que salguieran Los pájaros Todo por 5 Del coste de vida O sea Tampoco es un coste Excesivo Se cura Ya ya Mira otra más Pues Eso Y la otra Leda Sprayer Ya está Y que se cargue No tiene más Porque llevaba Solo dos En el mazo Si Solo tenía dos Teniendo en cuenta Que aún le quedan 24 katas En el mazo Teniendo suerte Y aún no le ha tocado El Tauros Para que le salga rentable La 1-3 De coste de 6 Que tiene en la mano Con Tauros Le sale muy rentable Ahora mismo Lo máximo que invocaría Es Y a Omoja Ganó La La ronica ¿Verdad? Si El mazo De combo Está super igualado Esta partida Ha bajado A Segu Baja el amuleto Y No sé quién es No tenía tres copias Tenía tres copias De Leland Sprayer Yo también Esto es lo que hace Él a resucitar A un bicho Si no me equivoco Ya Cinco ataque Tiene que tirar Otro bajabut Pero No lo hay Está en un muy grave problema Ahora mismo La única El único problema Que tiene Akamaru Es que no tiene huecos En la mesa Si usa una salamandra Tiene que tirar El pauro Se lo tiene que agarrar Evolucionará a esta Supongo Con seis de culo Sobrevive Vale Pues ahora sale un pajarito Y se puede jugar doble teco Como no se robe Como no se toque Entonces que el bajamut Se adone Es que mira Mira como pega el pájaro Me gusta mucho El combo que tiene Mira 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 lo que hace El combo que tiene Bastante bestia Si si Pero porque le han salido Dos teco Con un Con un En la sprayer En mesa Que paliza La ha pegado Dios Overkill Le va a hacer overkill El cabrón Encima le hace overkill A tope El cabrón Eso es un Disrespect Todo el Disrespect Eso A ver Eso le pasa a Haze Por jugar dos mazos De mierda Pero Si es un Disrespect Muy Muy hardcore A mi no me gusta Que no juegues De esa En eso Pero bueno Tu sos un mazo perro No te preocupes Es un mazo Así Esto es como Si te encuentras A un tío A uno de vida Y le pegas Una ulti De vengar Con 2000 dapé Te imagina que ahora Dice Pomo ha parecido Muy feo Que no me matara En el último turno De golpe Que cabrón Pepe Es que Bajarte Tener dos tecos En la mano Con un Bitsu Que va a pegar Este turno Y un Elena Sprayer Es que el combo Si yo lo que tengo En mi mazo Es En el turno 9 Jugarme al Heaven A X A ver que dice Dice que Está muy Que a ver Que pide perdón Muchísimos perdón Por lo que ha hecho Y que para la próxima Lo era mejor A ver que dice El portugués El portugués Haciendo todo Al B-Rack Pues ya se asegura Creo que eran 15.000 euros El colega El tercer No, no Sí, sí Porque va a la final A la final Eran 20.000 euros Si quedabas Finalista Puf Es un dinero Bastante importante Es lo que yo gano Un año y medio Madre mía No, a ver Pero tú piensa Todo lo que han tenido Que llegar hasta aquí Hombre, ya Han tenido La verdad Es que es un mazo Yo diría Que es De los más Que os tiene Personalizado Sí Es el más original El más Es que no No sabes Que hacer Contra eso Mira Hace Parece retrasadito Hace Ha recibido Una lección De humildad Ahora mismo Tengo 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 El mazo De combo Tengo El mazo El más Caro Del juego Es que el mazo Ese da Mucho De draconito Dracónico Este es de los pocos Que no usan dracónico Sí Y eso que está Top 1 El mazo Solo que también Depende De donde Provengas Porque En el torneo Europeo Te suelen Banear Las cosas Que están Rotas En otros Lo que hacen Es Los dejan Abiertos Y van a enfrentarse Con mazo Tocho Contra mazo Tocho En Europa Por ejemplo Ya te digo A mi El mazo Cuando Cuando fui Al Intentar Clasificarme A mi A mi Me banearon El mazo Tocho Como en cabroncetes No puedo jugar Los niños a la vez Joder Y no es que fuera Tan tocho Como los mazos Estos que están Jugando Estos colegas Aquí 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 lo bueno Es que Van con Tres mazos Y tienen Que ganar Con los Tres Tres mazo Tres mazo